¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro episodio más de The Walking Dead Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Pintura Aquí son señales Muy bien Venga, que sigue, ya está No sé qué leches, mirad señal Las señales lo parten Esto no sé ni lo que es Nada Por aquí no puedo hacer nada, tío ¿En serio? ¿No puedes ir por ahí atrás? No, se ve que no le mola la idea de ir por ahí Por aquí sí me deja venir ¿Y la niña? Ah, aquí Bueno, tengo que bajar por las escaleras Porque el bagazo este no es capaz de saltar ¿O cómo va la movida? Madre mía, tío ¿Esto qué es? No entras Niña Claro Mejor haremos No pasa nada No va, ¿no? Hay que dar un lechazo ahí Paca Pues Pues vamos a ver ¿Esto qué es? No me deja Clementina Mira, aquí hay un... Oye, mira Esto nos puede venir bien Da igual Lo arreglamos No, la que tampoco me deja Oye Eh, mira Sí Sí ¿Por qué no te puse en mis espaldas Y tú puedes picar en esa ventana ahí? Suena bien Suena bien Madre mía Madre mía, la niña, chaval Eres la ama, ¿eh, chiqui? Joder, con la cría Yo estaría diez horas dando vueltas Vale Hola ¿Hay alguien en casa? Boom Ahora va a aparecer alguien ahí, ¿verdad? Ah, no Ah, muy bien Chico, listo Esto es para cogerlo Esto es para hablar con la Clementina Sí, por aquí no hay nada, ¿no? ¿Y por aquí? Tampoco Pues nada Abre la puerta Cerrado Oh, my Madre mía, pero es que entonces ¿Cómo quieres que lo abra? ¿Me mete un tiro, qué? Uy, mira Ah, que me va a tocar manejar a la niña Ven pa' aquí, pa' acá Muy bien Venga pa' arriba ¿Qué pasa? Pero dímelo antes Me cago en la puta Niña Niña, salgo ¿Qué tengo que hacer, tío? No, tío ¿En serio, loco? Venga, tú No te pases tampoco Que se ha comido las tripas, chaval Venga, va Madre mía, tío Madre mía, niña ¿Pero por qué no disparas? O sea, que tengo que ir a por la llave inglesa Opino Eso es Zasca Clementina Haz algo Un tirico no vendría mal Hostia, nene Ay, madre mía Vale, ya está Ya pasó Ya está Baja eso Ay, madre mía Ay, madre mía Pero dale las llaves Madre mía Venga, hombre Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué pasa? Che Bueno, no es asunto tuyo tampoco Pírate por ahí ¿Por qué todos los que nos encontramos son tan metiches, tío? Vete por ahí al pase, hombre A ver Vete para adentro Aquí tiene que haber algo Eh Muy bien El miedo es malo Vale, aquí nada Supuestamente ya tengo Lo que tendría Lo que tenía Pero es que aquí no me deja hacer nada más Pues nada, venga, vámonos Chiqui, venga Follow me Ay, coño Pensé que iba a estar la puerta atrancada, ¿sabes? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a vaciar el depósito o algo así? No me extrañaría nada Hola Un soplete era Madre mía, pero si dejamos caer, ¿eso no va a reventar? Digo yo, eh No sé Desde mi ignorancia lo digo También tengo cinta aislante No sé, eh, tío Pues vamos a usarlo ¿Y con qué le vas a encender el soplete, tío? Que tiene chispa Sí, tiene click, ¿no? ¡Qué bien! Tienes cinta aislante, chiqui Y le dieron que explicarte lo todo, eh De verdad Este tiene una cara de besugo Venga, dale caña Vale, vale Madre mía, chiqui ¿En qué estás? ¿Entonces qué? No puedo llegar Joder, pues le tiro con una llave inglesa o algo No puedo hacer nada por aquí Algo por aquí Algo por aquí No, sigo sin poder entrar aquí Aquí no puedo hacer nada Aquí tampoco me deja Voy a tener que bajar Y hacerlo desde abajo Nada, aquí ya cogí todo lo que tenía que coger ¡Eh! ¿Qué hace el chiquis ahí encima? Nada, pues solo lo miro ¿Tú qué? Venga Madre mía, chaval No se me había ocurrido nunca ¡Me cago en la puta! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Madre mía Venga, tío Ah, bueno, no estaba muy arriba Pero la hostia puede ser importante Y ahora que nos tiramos, ¿no? Sí, 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 sí Hazlo Eso es Venga, va Y ahora saltamos encima del tren Opino Claro Que sí, hombre Que te vas a quedar ahí A mirarlos ¡Santa, coño! Pero si está a un paso, hombre ¡Qué grande eres, chaval! ¿Dónde va esta? Chiqui, ¿qué haces? Madre mía, tío Venga, para arriba Eh, yo que sabía que tenía que salvar a uno de los dos Joder, es que tú estás cojo Yo ayudo al cojo primero No sé No sabía que tenía que elegir A la venga Madre mía, chaval Todo lo que había ahí, tío Y que no se queman Madre mía, chaval Madre mía, ¿eh? Lo que ahí había Y esto debe estar plagado Ya ves tú Bus Si allí estábamos lejos de un pueblo Y había 50.000 Imagínate aquí Que estamos en una city ¿Es el bigote? Sí, opino que sí Madre mía, tío La que nos hemos liado aquí en un momento ¿Qué es? Enséñame A ver Un dibujo de la familia Vaya Muy bien ¿Y qué? ¿Y dónde vais a ir con el barco, tío? Al polo norte A la venga Nunca superarás lo de verdad Hostia Ahí va ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es yo? ¿Qué cojones? ¿Quién coño sabe? O sea, no entiendo nada ¿Cómo se han enterado? Madre mía Madre mía, próximamente Se acabó el episodio Cuéntame más ¿Qué hombre? Madre mía, tío Detrás de cada esquina Pues nada, chicos Aquí se ha terminado el tercer episodio Vamos a ver que En el siguiente episodio Que nos preparan La verdad es que se ha puesto muy interesante el tercero Y tiene pinza de que el cuarto también En cada parte pasa una cosa nueva Y cada uno más emocionante que la anterior Así que nada, espero que os haya gustado Like y favorito si es así Y nos vemos pronto Hasta luego